Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al programa número 58 de Toma Nota. Terminando el mes de julio, retomando la actividad académica e invitándolos a conectarnos por nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En todas nos encuentran como Unlar TV. Dicho esto, comenzamos el programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! Nos lo cuenta el secretario de Asuntos Académicos del AUNLAR, Miguel Molina. La universidad está tomando trabajos finales. A estudiantes, justamente, que les falta el trabajo final, la tesis. Ya tenemos nuestros primeros recibidos en este mes que ha pasado, de departamentos académicos como el DACEFIN, Aplicadas, Humanas y Educación. También, para sustanciar mesas especiales que atienden a aquellos estudiantes avanzados que deben 3, 2 y 1 materia, también se han hecho adecuaciones desde lo administrativo, con una resolución rectoral que hoy sale, que viene a ampliar las posibilidades desde lo administrativo para poder sustanciar estas mesas en la virtualidad, puesto que el manejo de actas físico que tradicionalmente esta institución tenía, implicaba la firma hológrafa del tribunal y de los estudiantes, como así de la libreta también. Bien, habíamos planteado en una primera instancia el uso de firma digital, por situaciones ajenas a la institución. Hoy es complicado la entrega del certificado de firma digital a todos los tribunales. Y con el aporte, la ayuda de la Secretaría Legal y Técnica también, que nos acompañan siempre a la Secretaría de Asuntos Académicos en todas las necesidades y en todas las propuestas de solución. En este caso, se trabajó en conjunto y también se obtuvo una instancia superadora que aplica tanto para trabajos finales como para trabajos para mesas especiales y aplicará en un futuro, para cuando el Consejo Superior lo habilite, para las mesas ordinarias que actualmente están suspendidas, tal es el caso del turno de mayo y julio-agosto, en la ordenanza de hace dos meses. El Consejo Superior, en aquel momento, al suspender las mesas especiales, inmediatamente constituyó una comisión interestamentaria que está constituida por conciliarios del Consejo Superior de los cuatro estamentos, los dos gremios docentes, Ardús y Dihunlar, y todos los centros estudiantiles, además de las áreas de rectorado, que estamos permanentemente invitadas para estar presentes allí. También están los decanos del interior y los cuatro delegados que participan de estas reuniones, en la que se reciben aportes, se plantean alternativas, los centros de estudiantes, las unidades académicas. Es un trabajo mancomunado, un esfuerzo conjunto, donde todos están representados, los estudiantes en particular. Y estas reuniones se realizaron durante toda la semana pasada, lunes, miércoles, viernes, anoche otra, y cada dos días nos volvemos a reunir. El miércoles que viene tenemos otra reunión. Y la idea y el tema central para todos es trabajar para habilitar los exámenes ordinarios y que sea luego el Consejo Superior el que autorice. Muy bien, allí pasaba, bueno, este panorama que nos brindó el Secretario de Asuntos Académicos, Miguel Molina, sobre cómo se organiza la UNLAR para tomar los exámenes finales. Ahora vamos a escuchar a la decana del Departamento de Ciencias de la Salud, la doctora Silvina Yab, que nos cuenta qué medidas se tomarán específicamente en el caso de estudiantes de medicina. En la carrera de medicina ha habido importantes avances que podemos informar. Uno de ellos es la solicitud que han hecho estudiantes que se encuentran en el quinto año de la carrera de medicina que han hecho una petición para poder tener una excepción al artículo que suspende las mesas de exámenes del turno julio y agosto para poder rendir algunas materias, las últimas, y poder ingresar a su práctica final obligatoria. Les informo que la práctica final obligatoria, que es el último año de la carrera de medicina, tiene solamente dos ingresos. Un ingreso es en el mes de marzo y otro ingreso en el mes de agosto. Si los estudiantes no rinden sus últimas materias porque tienen que tener todo el quinto año aprobado, perderían la oportunidad de ingresar en este mes de agosto próximo y podrían recién ingresar en marzo del 2021. Entonces, esa solicitud llegó a la comisión interestamentaria en la que estoy participando. Al recibir el reclamo, se gestionó una reunión con los docentes, los equipos de cátedra, la dirección de carrera de medicina, para llevar esa solicitud. Hubo una gran predisposición por parte de los docentes de quinto año de la carrera y haciendo lugar a esta petición. Así que los estudiantes que deben y adeudan hasta tres asignaturas estarían en la posibilidad de rendir. Este proyecto igual, desde la comisión interestamentaria, se elevará al Consejo Superior para tratamiento este viernes y si es aprobado, ya estarían en condiciones desde el Departamento de Salud y las áreas pertinentes para poder sustanciar estos exámenes lo más pronto posible, ojalá que se pueda durante la primera quincena de agosto. La idea es que estos exámenes lo podamos realizar a nivel presencial con un protocolo particular para tal fin. Los exámenes virtuales están siendo tratados dentro del espacio de la comisión interestamentaria, entonces ha habido grandes avances con respecto a eso, así que probablemente también tengamos prontamente una respuesta con respecto a los protocolos y la sustanciación de los exámenes virtuales. La decisión del cuerpo docente y también de quien habla es, para dar una mayor prontitud, es poder realizarlos a nivel presencial con el protocolo correspondiente. Bueno, otro de los temas que ha generado polémica estos días anteriores es la postergación de las elecciones en la Universidad Nacional de La Rioja que debían tener este lugar este año, ¿no? Pero bueno, con todo este tema de la pandemia debieron posponerse. De a poco se va sumando el equipo de Toma Nota y lo que viene ahora es Nathalie Lottier haciéndonos un resumen de qué pasó con las elecciones. El pasado jueves 23 de julio, el Consejo Superior de la UNLAR concretó su segunda sesión extraordinaria del año 2020 de manera virtual. Quienes únicamente estuvieron presentes en la sala de la reforma del rectorado fueron el rector Fabián Calderón y la secretaria de Relatoria Técnica Laura Olmedo Larraín. Los demás conciliarios estuvieron presentes a través de videollamadas tratando un tema de arduo debate y que interesa no solo a la comunidad universitaria sino también a la comunidad riojana en general y que tiene que ver con el cronograma electoral que estaba previsto para este año 2020. En este caso se trató un dictamen que fue impulsado por la Comisión de Interpretación y Reglamento a cargo de Gustavo Kaufman y que a su vez fue en base a 63 propuestas que fueron recibidas no solo de los decanatos sino también de gremios docentes, no docentes, agrupaciones estudiantiles, direcciones de carrera. Bueno, 60 de esas 63 propuestas lo que plantearon fue la imposibilidad de realizar las elecciones en este año ya que, bueno, la emergencia sanitaria que estamos atravesando no permitiría que las elecciones se lleven a cabo con normalidad en la presencialidad. En ese caso, entonces, el dictamen de la Comisión para prorrogar las elecciones fue aprobado por unanimidad y el cuerpo, bueno, tratando sobre tablas el tema, como dije con un arduo debate realizó ciertas modificaciones a tres artículos esenciales. El primero tiene que ver con la prórroga que estamos diciendo de las elecciones teniendo como mínimo y como plazo estipulado el primer semestre del año 2021 y como plazo máximo el segundo semestre del año 2021. El segundo artículo que tal vez es el que generó mayor controversia y mayor debate fue el tema de prorrogar los mandatos a los cargos selectivos de los cuerpos colegiados y unipersonales hasta que las nuevas autoridades puedan asumir su cargo. Y el segundo artículo que sí es el más importante es el pedido al rector Fabián Calderón para que pueda realizar la convocatoria a la asamblea universitaria. La asamblea va a ser la encargada de debatir esta propuesta y de, bueno, consensuar cuáles serán los pasos a seguir por la Universidad Nacional de La Rioja para las próximas elecciones. Con unlartv.com.ar estamos más cerca. Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular. Actualidad, ciencia, culturas alternativas, arte y ficciones riojanas con la mirada de la Universidad Nacional. Interactuá y participá en nuestras transmisiones en vivo. Unlartv en la web. Una nueva forma de mirar. Seguimos mostrándoles otros de los contenidos de Unlartv que pueden disfrutar en este caso por el Facebook Live los jueves y es el ciclo de entrevistas Quiero Hablar con Vos que conduce nuestro compañero Matías Mera Gelman. En este caso nos vamos a Chilecito. Aprovechamos, le mandamos un beso grande a la gente de ese departamento que nos ve todos los miércoles y vamos a escuchar a Luz Márquez, una guionista, una realizadora audiovisual riojana, específicamente Orion del Chilecito, que charla con Mati en esta entrevista. Luz Márquez, una guionista, una guionista, una guionista, una guionista, Bien, Luz vosotros tenemos alguna cuestión técnica ahí, lo estamos tratando de solucionar, a ver si ahora podemos enganchar bien. Yo te decía recién, y no sé si la gente lo pudo escuchar, que para preguntarte que dónde estabas, vos me contabas que estabas en Buenos Aires en plena mudanza, te agarró todo esto y que era el momento de estar en Chilecito. Sí, 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 yo estaba justo mudándome, o sea, me hubiese encantado estar en Chilecito, pero me vine para empezar el año y porque me mudaba, así que bueno, estoy viviendo acá, en Buenos Aires, igual hace muchos años que vivo acá, pero no me puedo ir al Chilecito ahora, que sería lo lógico en mi vida. Yo me voy todos los julios varias semanas para allá. Cuando uno empieza a soñar lo que quiere ser, lo que va a ser y todas esas cosas, ya de chica tenías claro que tu recorrido iba por Buenos Aires, que ibas a terminar allá, tenías claro que era fuera de Chilecito, ¿cómo lo visualizabas? Mis papás son de Buenos Aires, yo vivo en Chilecito por ellos durante muchos años, y medio que cuando todos se fueron a estudiar a otras provincias o a la rioja capital o cuando empezaron a decidir qué estudiar, porque yo cuando empecé no estaba en la universidad todavía en Chilecito, ya hace 17 años que terminé la escuela, digamos, nada, tenía que venirme para Buenos Aires, era como lo lógico, estaban mis abuelos acá. Y la verdad que vivir en Buenos Aires no sé si es lo que yo elijo, o sea, sí, lo elijo evidentemente, pero me encantaría poder vivir allá. Lo que pasa es que mi vida hoy se reparte entre las clases y conocer gente y escribir para varias personas, y hago muchas, tengo como un gran rol en moverme y nada, vincularme con productoras y todo, que si estuviese en Buenos Aires no lo podría hacer, si estuviese en La Rioja no lo podría hacer. Y a eso iba, ¿en qué momento apareció el cine, el guión, la animación en tu vida? ¿En qué momento ya de chica te dabas cuenta que venía por ahí tu vida, tu desarrollo, tu adultez? Yo escribo en diarios y en cuadernos hechos como con recortes, hace muchos años, desde los 9 años escribo, escribo cosas que no tienen sentido, escribo como, nada, desde lo que hago en el día hasta otras cosas que nunca nadie va a ver porque son cuadernos que a nadie le importan, digamos. Pero cuando en la secundaria empecé como a pensar en qué podía llegar a hacer, surgió solo esta vinculación con las imágenes, porque yo veía mucha televisión, pero como que veía mucho cine también. No sé si como una cinéfila, porque no tenía ni idea de lo que era ser una cinéfila. Y hacía como cursos y mi mamá es artista plástica, entonces me enseñaba muchas cosas de la historia del arte. Y mi papá es fotógrafo, amateu también, entonces como que había toda una vinculación con las imágenes que hizo que sume las cosas. Yo sumé cosas, sumé la escritura, la imagen y las ganas como de viajar de alguna forma con las historias, y surgió solo, y en quinto año... Surgió solo, sí, en quinto año empecé a pensar en dónde estudiar, y la verdad es que entre estudiar en Córdoba, que tiene carreras de cine y estudiar acá, que era más fácil para mí, pero estaba más lejos, pero más fácil para mis abuelos, surgió solo. Hoy no me imaginaría haciendo otra cosa. Yo desde los 17 años no hago otra cosa que esto. Así que como que no... No sé. Nunca hice otra cosa. ¿Y a los 17 ya le pudiste poner nombre así? ¿Voy a hacer cine? ¿O fuiste tanteando? ¿Cómo fue? No, 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 yo me anoté a estudiar cine, en realidad me anoté a estudiar guión, la carrera de guión, y estaba segura que quería ser guionista. El primer año dudé un poco y traté de dirigir algo y como de experimentar un poco con la dirección, pero la verdad es que no, yo quería escribir y guionar y guionar. No tenía ni idea, tenía mucha falta de ortografía, era muy mala redactando, no era buena la verdad que escribiendo, pero bueno, me decidí. Igualmente me gusta mucho la teoría del cine, entonces todo me llevaba un poco al guión, no algo tan... No sé si me gusta tanto la parte técnica del cine, me gusta más la parte teórica del cine. Entonces tenía sentido. No dirigí nada hasta hace dos años, o sea, dirigir, dirigir, no había dirigido, y me pasó que eso que dirigí tuvo que ver con chilecito, pero si no, no sé si dirigiría algo que no tenga que ver con chilecito hoy, la verdad no. Y eso iba a preguntarte, porque ya vamos a ver algunas imágenes también para ir contándole a la gente un poco, pero me quedé pensando, ¿qué hay de chilecito en vos hoy? ¿Qué sentís que está presente del oeste para nosotros aquí en La Rioja? Que vos hoy decís, esto viene de ahí, esto tiene que ver con el famatín, esto tiene que ver con aquello. Bueno, el famatín primero, o sea, no... Creo que pienso en el famatín todos los días, o sea, esta cosa de volver de la escuela y ver el famatín, no la sigo teniendo, yo veo el famatín todos los días y pienso en el famatín. Las montañas son muy importantes de mi vida, yo soy muy exagerada, muy exagerada, y hay algo de las piedras acumuladas que me producen algo, que es como una exageración de la tierra, que me parece que tiene que ver conmigo, pero esa cosa del calor exagerado, del clima exagerado, todo eso tiene mucho peor conmigo. Yo doy clases hablando de chilecito, el otro día doy clases y mostré un aceite de oliva, o sea, es una cosa... Yo hablo mucho de chilecito. También me pasa que, obviamente, cuando uno toma distancia, lo idealiza, o sea, yo sé que La Rioja en general está idealizada en mí, para mí todo es perfecto, y cuando me dicen tipo, nos cuesta un montón dirigir algo en La Rioja, o hacer algo en La Rioja, digo, pero ¿cómo? Si La Rioja, para mí todo es perfecto en La Rioja, y bueno, esa cosa que pasa cuando uno se aleja, ¿no? Me parece muy hostil vivir en Buenos Aires, y a veces pasa eso, que lo comparo y digo, ¡ah! todos están perfectos allá, ¿qué hay en mí? Están mi familia hasta allá, mis papás están allá, mis amigas, mis amigos están allá, no todos, ¿no? Pero digo, hay una gran cuota de amor en chilecito que es muy importante, esa cuestión de que todos nos cuidamos, todos nos queremos, no sé, pero por eso te digo, está todo muy idealizado, porque después, nada, pasa lo que pasa en todos los lugares del mundo, y yo no lo puedo ver, eso no existe, pero sí. Y pasa, pasa que a veces uno idealiza. ¿Querés que vamos a ver la primera foto, que tiene que ver con Silencio Siesta, y hablamos de un corto riojano, y me contás un poco qué es o qué grafica es la foto, a ver si Martín nos ayuda con la parte técnica, a ver si podemos compartirla, y me contás. Silencio Siesta es un corto que yo escribí de chica, que lo escribí pensando justamente en la amistad en chilecito. Para mí hay algo como del momento de mayor independencia de mi vida, que entendí la independencia que fue a esa edad, a los 10 años, vivía en la calle y alguna vida como que no sé si ahora se puede hacer, pero para mí era muy importante hacer un corto sobre eso, que representaba un momento de mucha libertad. Y el corto se trata de la siesta, que es un momento que a su vez en mi casa nunca se vivió como se vive en el interior de La Rioja o en La Rioja, no sé, porque mis papás eran porteños, entonces en mi casa no se dormía la siesta, y amigos y todos dormían la siesta, entonces para mí la siesta era un momento de ir a tocar puertos y que me abran o no me abran y que todo era como rarísimo, y había mucha soledad en las calles y yo al medio tiempo me sentía muy libre, y ese corto surgió medio por eso. Es un corto que escribí hace muchísimos años, pero le empezamos a dar más forma en el 2014 y yo me contacto con un amigo mío que hace dirección de animación y de arte, entonces entre él, el director, el co-director del corto y yo hicimos como un gran movimiento y pudimos hacer ese corto realidad, tuvo mucha ayuda de La Rioja porque fue por la ley del video, en ese momento estaba Ebe, Straub, y después apareció en el juego Luis Zárate, que son dos personas, yo tengo cuatro personas así como favoritas dentro de cultura y ellos son dos de ellos, y se hizo realidad Silencio Fiesta en el 2015 se filmó y en el 2018 se terminó porque tiene animación 2D, 3D y stop motion, es un corto enorme que hicimos con mucho, mucho esfuerzo, haciéndolo mucho más chico de lo que parecía, se filmó con actores y esa foto es muy importante porque están los tres actores que ahora son tres adolescentes que van a estar en la escuela de la finalidad, sí, son enormes, que eran tres amigos, tres compañías de la escuela eran en realidad y fue muy interesante porque ellos no actuaron, no habían actuado nunca, no les interesaba actuar, no siguieron actuando, entonces fue como construir tres actores un ratito y volverlos a la vida, fue muy interesante y porque yo dirigí que no sé si es algo que quiero hacer pero fue muy interesante como experiencia. Aprovechemos y tenemos el tráiler, te parece un poquitito, volvemos un poquito de silencio siesta, así la gente también lo puede ver y si no, si no lo puso al aire te quiero preguntar algo también. Dale. A ver si Martín nos ayuda con eso y lo vemos. y lo vemos. Y lo vemos. Y lo vemos. Vos sabés que yo viéndolo hay dos cosas que, esto es muy personal dos cosas que me llamaron mucho la atención una es la imagen de la luz y de las partículas dentro de la carpintería que a mí me impresionó mucho, hacía mucho que no veía una imagen con tanto realismo y que me retrotrajo a otra época del sol mostrando las partículas no se hacía mucho que no lo veía y lo otro, que recién algo dijiste, que es el personaje volviendo a la casa en el silencio y la trampa de la siesta y metiéndose en la cama y diciendo como, yo no salí ¿qué buscaste? ¿buscaste transmitir un poco de eso de lo chiquito, de la siesta, de la libertad ¿qué trataste de transmitir? traté de transmitir la imaginación de los chicos principalmente que no me parece muy distinta a la que yo vivo a diario, digamos pero no me parece algo infantil me gustaba esta cosa medio adulta de poder robar una bicicleta porque es eso, roban bicicletas, digamos hay algo como medio no pienso en la inocencia, digamos y cuando dijiste lo de las partículas yo tengo una obsesión con la luz más allá de me llamo luz y parece muy redundante estoy una obsesionada con la luz desde muy chica pero la luz, como que me gusta ver la luz entonces los filamentos, lo que despide la luz eso siempre fue como algo que queríamos lograr y aparte teníamos esa carpintería que era un sueño que ahora se arregló todo el techo así que no entra más esa luz en ese lugar pero era como una escenografía y una locación espectacular entonces aprovechamos como eso que generaba también nos pasaba que como queríamos vincular el 3D después en ese lugar en ese espacio queríamos que exista ese hiperrealismo para que sea más creíble ese monstruo que está hecho en madera y son las mismas maderas la misma textura de la carpintería había algo que queríamos lograr desde ahí pero sí, ese nene que vuelve, vuelve y miente pero también se esconde y un poco es esconderte a una tradición o sea, la fiesta es la tradición la fiesta es lo que sos pero no sé si a los 10 años querés pertenecer a donde estás no sé como, ¿no? Sí, algo de eso hay también vos sé que recién cuando hablabas del guión y de dirigir ¿cómo convive en un guionista la cuestión tecnológica y la cuestión de la historia? a lo que quiero preguntarte es si en algún punto te condiciona al momento de escribir el ir pensando tecnológicamente cómo se puede o no resolver porque en silencio o siesta uno ve un monstruo creado las maderas cómo todo repica pero digo ¿pensás en eso mientras vas escribiendo? Siempre yo doy clases de animación y doy de guión en animación yo nada más doy clases de guión pero me dedico mucho a la animación y yo escribo yo escribo no creo que todo guionista de animación tiene que escribir pensando en la técnica no digo lo mejor que te puede pasar si sos una guionista por encargo yo un 50% no, más un 70% de mis trabajos lo manejo con una condición de contrato o sea de encargo o sea, me contratan para trabajar ideas de otro entonces sé de antemano la técnica que van a tener esos proyectos pero al saber también sé un poco técnicamente qué se puede hacer y qué no no escribo igual para 3D como 2D como stop motion ¿por qué? porque sé las limitaciones que tiene la técnica medio por estudiar y medio por estar dando clases en lugares donde tengo profesores que me enseñan estas cosas pero sí soy una fanática de la combinación de técnicas o sea de combinar humanos con animación o sea, me encanta parece como hermoso que lo hace mucho la publicidad igual ¿no? me quedé pensando me quedé pensando mucho en esto que decías de trabajar por encargo porque te iba a preguntar de cómo es el proceso creativo y al ser por encargo en algunos casos como contabas recién ¿cómo funcionan los tiempos límites? ¿cómo funciona el crear con algo que no es originalmente tu idea? yo empecé en el 2009 o sea, creo siento que empecé en el 2009 a ser guionista y empecé siendo guionista por encargo o sea un poquito antes pero mi primer trabajo importante como guionista por encargo fue con Cifrón que es el director de Relatos Salvajes y de y con él aprendí mucho eso justo porque es como él te decía yo quiero que tengas un guión de esto y esto tiene que suceder en seis meses bueno, más o menos un guión de largos escribe en seis meses pero pero el escribir por encargo es justamente que alguien te diga yo quiero tal cosa con tal idea y vos tengas que o sea yo me entrego por etapas cada uno escribe de la forma que quiere yo escribo y cobro por etapas pero sí son las ideas de un otro y en general lo que se aconseja es conocer mucho al otro y meterte en la cabeza del otro y eso cuesta porque porque a veces es un productor que quiere un producto y listo entonces tenés que empezar a entender qué es lo que busca pero pero en general en general no sé si hay tanto para mí tanta dificultad en eso sino que hay un poco de goce de disfrutar de que la cabeza del otro tiene un mundo ajeno a mí o sea pensar en ideas de otro es meterte en cosas que no se te ocurrirían a vos y se le ocurren a un otro entonces de ahí empiezo a trabajar investigar depende del caso depende de qué se trate depende de qué bueno sin ir más lejos cada tanto trabajo con Fernando Bermúdez que es un director riojano y con Diego Díaz Fernando por ejemplo es una persona que me contrató por encargo digamos entonces en ese sentido a mí me facilitó las cosas porque es riojano porque los espacios que él tenía para pensar su guión eran riojanos pero hay trabajos que se pueden hacer y trabajos que no digo a veces digo que no también no sé una vez me dijeron sobre una historia sobre garra bravas y yo dije que no tenía que hacer un estudio muy muy minucioso sobre el tema y no iba a llegar a hacerlo los tiempos límites que dijiste quién sabe no se duerme no sé funciona así digamos si hay que entregar por ahí es café mate y seguir no duermo poco yo igual duermo poco o duermo mucho o sea es como que no tengo una organización muy clara pero sí se escribe se escribe y se escribe y se escribe mal se escribe muchas veces mucha cosa que está mal pero se descarta yo el guión es reescritura entonces muchas veces es reescribir y reescribir y reescribir pero bueno y dudas digamos a ver no sé si te pasa pero esto que estoy escribiendo es una locura o esto que estoy escribiendo es interesante cuando tenés esa duda vas a alguien usás a alguien como che escuchá lo que pensé o no te la jugás con tu criterio me la juego casi siempre tengo dos o tres guionistas amigos ahora estoy trabajando con dos guionistas digo depende de los casos en realidad todos los proyectos tienen un escenario distinto no sé ahora que estoy escribiendo tres o cuatro cosas a la vez son distintos escenarios entonces si estoy escribiendo con otras es distinto con otras personas es distinto porque hay un ida y vuelta no confías en algo pero confía en otro cuando soy yo sola en general en general me la juego en general me la juego últimamente he recurrido mucho a una amiga mía en Chilecito porque tengo una serie que sucede en Chilecito y tengo una amiga que no tiene nada que ver con nada porque es dentista pero me ayudó mucho mi madre si es de Chilecito mi madre me ayudó mucho pero más por el verosímil más por el universo es posible que esto pase que pensás que esto pase porque escribo ficción muchas veces escribo mucho documental también pero en general es mucha ficción bueno yo aprovecho para mandarte un montón de saludos antes de pedirle a Martín que nos dé una mano en la técnica la segunda foto pero a ver te saluda Isabel que te dice que sos una genia vamos chilecito Diego que te saluda que dice genia amiga Diego también de vuelta Leopoldo que dice que sos una genia que belleza ese clima que lograste dice Janina bueno mucha gente que se ve que te quiere y mucho que en Chilecito están todos como muy atentos ¿te parece que vamos con la segunda foto querés? si dale compartimos gracias Martín vamos con la segunda foto bueno contame enseñar viajar dice ahí escribir no yo soy un poco fanática de la India esa foto es en la India es en el centro centro de la India en un pueblo que se llama Hampi no elegí esta foto porque el primero porque estaba con alguien de la India y porque estoy con la cámara de fotos y hay algo ahí que me gusta viajé dos veces a la India y viajar suena hoy suena una cosa ambiciosa parece una cosa marciana pero en mi otra vida a mí me encantaba viajar y era posible pero bueno viajé hoy desde la India y ese es el segundo viaje en ese viaje fui a estudiar danza como excusa como excusa porque quería viajar y nada a mí me encanta la India me parece una cosa espectacular me parece que me nutre pero no me nutre por un proyecto en particular porque es como no sé me hace que el mundo sea un poco más grande y para mí el guión es medio una forma de ver el mundo lo estoy diciendo y lo estoy predicando hace 87 días que llevo en cuarentena estoy pensando eso todo el tiempo porque creo que me salva también de de pensar hasta el momento no me angustie ningún día entonces digo me parece que es muy buena mi teoría pero pero si si puedo viajar y hacer que este mundo sea un poco más grande siento que un poco las posibilidades de guionarte también son más grandes ¿por qué? ¿por qué la India? o sea ¿de dónde viene esa cosa que dijiste? la India me nutre la India es un lugar que me apasiona ¿dónde surgió? o ¿qué encontraste cuando fuiste que te provocó eso? en mi casa meditamos desde chico o sea yo medito desde chica y aparte de eso en la India siempre se volvió como siempre se volvió no se volvió como un objetivo y en el primer viaje que hice que fue en el 2011 lo hice acompañada lo hice con una amiga y como que el viaje fue esto un choque un choque cultural enorme que la pasé muy bien pero fue un choque cultural y el segundo viaje fue de mucho mucho disfrute y encontré otra India y ahí me di cuenta que cada vez que viajaba me encontraba con otro país entonces es enorme aparte hay algo como muy fuerte espiritualmente en la India se ve como las cosas de otra forma y creo que es eso como sentirla igualmente como todos los lugares que me parecen importantes tienen que ver con encontrar una forma distinta de vivir o sea que en uno de los mensajes Diego dice que te pregunte en qué te inspirás para escribir pero yo quería engancharlo con otra cosa que es recién vos decías me permite crear como mundos el tema del guión en algún punto cuando estás creando y aprovecho lo que te pregunta Diego también en qué te inspirás entrás en otro mundo por un rato sentís que no estás en ese lugar te compenetrás mucho 100% 100% lo que me pasa a mí es que muchas veces soy muy dispersa entonces muchas veces no soy una persona que se pasa 8 horas escribiendo por día no sucede traté mil veces me puse horario todo no funcionó nunca entonces como no tengo un horario y soy muy dispersa muchas veces estoy como con el mundo ese en la cabeza pero no estoy escribiendo entonces me doy cuenta que estoy comiendo y viviendo con ese mundo en la cabeza o sea que no estoy acá sino que estoy ahí no sé dónde no sé o en una película de suspense o en un drama o en una comedia donde esté escribo también muchas series infantiles entonces hay algo ahí también de conectarme con otra parte mía yo creo que no hay algo que me inspire viajar me inspira mucho pero no sé si para algo concreto es como algo general y después yo igual soy una persona que vive el guión como un trabajo o sea es lo que más me gusta hacer en el mundo sí pero a mí se me tienen que ocurrir cosas no puedo estar sin que se me ocurran porque no vivo o sea no no funciona no lo vivo como una cosa media sueno sueno con cierto romanticismo pues nada porque hablo así pero pero en realidad lo vivo como eso como un trabajo como lo que tiene que rendirme vos sabés que hablando de tu de lo que es ser chico te tengo no es un golpe bajo te prometo pero Victoria Ferrara que fue tu maestra dice que ya era lúcida de chiquita nos escribe y hace honor a su nombre un beso grande así que te manda saludos gracias sí fue mi maestra por ella conozco la historia de los caudillos que es muy importante toda la historia hice el viaje de los caudillos con ella todavía me acuerdo de estar tipo en los colorados así pensando acá debe estar el chacho o sea me acuerdo patente de hacerte una historia de eso que algún día Diego Díaz anotalo capaz que lo pongo a hacer pero sí una genia Victoria bueno Victoria sabes que era malísimo escribiendo pero bueno qué sé yo hicimos lo que pudimos y en eso digamos que decís es el oficio lo que te fue mejorando se puede crecer como guionista hay que estudiar hay que hay que equivocarse ¿dónde crees que está? hay no hay que creer tela o sea no hay que creer que tenés bueno yo no soy una persona que cree en el talento propiamente dicho debe ser porque yo creo que no lo tengo yo no tengo muchas ganas de hablar y de contar historias y de inventar cosas eso sí pero no creo que que exista un talento ¿viste? es como que yo creo que que hay que sentarse y escribir por eso cuando no cumplo o no tengo una disciplina digo pero ¿viste? aparece Steve Penkin y dice que todos los días hay que escribir una hoja y es como aparecen esas cosas que leo te leo te sé la vida de la forma que escriben todo el mundo pero hay algo ahí que no me pasa a mí y me culpo mucho por eso pero sí creo que es trabajo y después yo doy clases que eso es fundamental yo todos los días de mi vida estoy leyendo entre 5 y 30 guiones todos los días de mi vida yo ahora tengo 450 alumnos o sea para que sepamos de qué estamos hablando es un montón de gente entonces no 450 no sí 400 por ahí son 9 clases que doy es un montón de gente entonces imaginate que son todas esas cabecitas que la mitad no le gusta escribir porque no están estudiando guiones están estudiando cines entonces eso de leer guiones y corregir el del otro y considerarlo un otro igual a vos porque los errores que ellos cometen son errores que son de escritura pero no no son errores de que no tienen ideas ¿entiendes? como todo lo que tienen es moldear entonces en el ayudar al otro por eso doy clases principalmente y después por mi fuente de trabajo pero hay algo de corregir al otro que te ayuda mucho a encontrar tus propios errores desconfiar de tus propios errores esto que dijiste vos estudiar todo el tiempo que estudiar es también ver mucho cine ¿viste? yo tengo no sé cuántas plataformas había todas como soy una es compulsivo ¿no? la forma de ver todo el tiempo hay que estar viendo todo todo el tiempo todo todo entonces entre eso y leer mucho hay algo que empieza a funcionar creo tampoco creo que sea buena guionista todavía creo que soy mejor profesora que guionista pero pero sé que si llego algún día a algo a sentirme cada vez mejor va a ser porque escribo 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 Luz y no sé si vas a coincidir con esto conmigo pero me dio la sensación en estos últimos años que con todo esto de las plataformas del streaming del mucho consumo de serie los guionistas en algún punto pueden haber sido revalorizados a ver si logro explicarme me parece que ahora se sabe más los que no somos del mundillo podemos llegar a conocer quién es el guionista de tal serie y no hizo tal otra y te puede guiar al consumo de un nuevo producto ¿está pasando eso? sí está pasando mucho porque bueno también en Hollywood lo que pasó fue que los guionistas empezaron a ver el negocio de las series y dejaron de escribir cine para empezar a escribir series por eso las series son mejores también las series son más cinematográficas si eso está pasando en la Argentina empezó a pasar no sé producciones como Monzón o producciones como El Marginal o sea empezó a haber como producciones más universales si se quiere ¿no? porque Monzón principalmente es justo y era algo que le interesa mucho a la gente que son las biopics o sea las series biográficas sí yo creo que no hay tantos guionistas tampoco por lo menos en la Argentina no hay mucha gente que quiera guionar sin dirigir sus propias cosas en general el guionista el director quiere guionar sus cosas y hay algo ahí de ida y vuelta que no termina de definirse que está buenísimo que es algo muy argentino porque en otros países no pasa entonces hace que cuando hay necesidad de guionistas haya trabajo ahora principalmente hay mucho trabajo de guión porque como con la cuarentena no se puede filmar hay mucha gente desarrollando proyectos pero bueno también tenés que tener una inversión ahí para hacer digamos ¿no? y animarte a hacerla y un montón de cosas pero sí y aparte o sea ya hace varios años pero no es nada más que Netflix digamos ¿no? como está HBO está Amazon ahora Disney va a sacar su plataforma argentina pero de habla hispana hay como un montón de movidas diferentes que hacen que sea medio infinito el trabajo pero estamos hablando más de series que de películas ¿no? cine y un poco menos de movimiento y a veces cuando ves algún guión o hay alguna película que vi ¿te pasó con algo que me hubiera gustado estar en ese proyecto? Cosmil ah sí sí miles en Coco en la película de Pixar no esa película me encantó no pero no me acuerdo de haber sentido qué lindo ver ese no sé ese mundo sí sí te pasa mucho te pasa muchísimas veces hay como series no sé si la viste pero Big Little Lies que es una yankee que está Nicole Kidman que es sobre un suicidio de HBO después sí hay un montón de cosas que me dan ganas de haber estado a mí me gustaría no sé vivir en España y estar muy cerca de Almodóvar ponerle como no sé cosas me hubiese gustado un montón de situaciones en la Argentina no lo viví tanto así no sé si hay algo en la Argentina que me parece como siento que que está bien las cosas no sé Monzón me encanta como producción pero no sé me parece una cosa muy turbia para ver se entiende como me encanta la serie pero me complica un poco a mí pero pero sí me pasa mucho a ver aprovecho y un montón de gente que saluda te saluda tu comadre Laura te saluda Magali destaca a tu mamá Alicia que es una gran profe de arte te saluda a ver Lucila pide que vayas vuelvas pronto a Chilecito Florencia dice que sos una gran profesora bueno un montón de gente que yo cumplo en saludarte porque si no me van a retar en La Rioja te imaginas que falta para que La Rioja pueda desarrollar más lo audiovisual una industria hace falta que se piense en que se piense en la producción como algo que puede dar réditos a la provincia para mí lo que falta primero 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 es capacitación que lo repodemos hacer digo hay varias personas que podemos capacitar volver y capacitar y que lo haríamos con todo gusto pero sí falta considerarlo no considerarlo viste una cosa de bueno la provincia da plata para hacer una película no como da plata sino como una inversión por un movimiento de dinero digamos que tenga rédito no creo que la idea de hacer cine o sea habría que estudiarlo pero creo que las series hoy podrían generar algo aparte 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 me parece que es muy importante hacer algo que vincule con turismo me parece que se re puede hacer una serie que sea espectacular por sus fotos y por sus espacios y sus locaciones y con eso también potenciar el turismo en la provincia me parece como espectacular eso hay un montón de cosas para hacer en La Rioja el problema es siempre el mismo que entre todo lo que hay para hacer sea manejado de una forma donde tenga un sentido de continuidad me parece que hay que hacer una capacitación porque no todos tienen por qué querer hacer cine pero sí me parece que hay algo del contar con imágenes que se puede potenciar sí re siento eso que no tiene que ver con que haya un espacio para eso en una universidad siento que es como directamente con ciertos cursitos que se den cuenta que está ahí porque si una persona estudia multimedia o carrera de comunicación eso lo tiene es nada más que mostrar el camino yo me acuerdo cuando empecé a estudiar esto la gente te decía te vas a morir de hambre te vas a morir de hambre por suerte no lo decían mis papás pero bueno toda la gente me lo decía y la verdad que no yo nunca creí eso igual yo decía no pero en algún punto tiene que ser rentable porque si no es porque existe la carrera pensaba así y hoy ya no pasa yo me doy cuenta con la cantidad de alumnos que tengo ninguno te pregunta profe se puede vivir de esto no se re dieron cuenta de que ves una publicidad y en general están todos animados o que lo que más hace plata en el mundo son las películas de superhéroes entonces no es que no se dieron cuenta de que hay una industria pero bueno es difícil si esto capacitar a determinado lugar para para ver el cine las imágenes como algo rentable te invito a ver la tercera foto le vamos a pedir a Martín que nos ofrezca la tercera imagen yo la vi previamente me encantó quiero serte sincero pero vamos a verlo juntos y contame qué significa porque la verdad que el paisaje habla por sí solo pero contame es la casa de mis padres no es mi papá tiene una finca en la montaña tenemos una finca en la montaña muy chiquita que se llama el bordo escondido queda en los bordos en Guanchín allá lejos cuando termina el camino es de Nogales y en el medio de esa finca mis papás se hicieron esa casa se la hicieron ellos dos bueno la primera vez que fueron fueron sin metro así que no hay ángulos rectos en esa casa es una casa que me llena mucho de felicidad es muy especial para nosotros para mis papás para mi hermana más allá de que hay Nogales alrededor y unas plantas de pera es como una casa un rincón en el mundo que nos hace muy felices no tiene electricidad entonces es una casa autosustentable y muy especial y cada vez que extraña el chilecito extraña un poco esa casa no viven ahí ellos pero como una casa la casa de la montaña y es muy hermoso ahora ¿cómo conviven en vos una persona que valora tanto una casa autosustentable sin electricidad con una guionista que utiliza toda la animación que tiene a su disposición ¿cómo es esa mixtura? no sé no tengo ni idea no sé es una locura porque no no lo pensé nunca si ahora que lo pienso la casa autosustentable perdón no ¿qué pasó? no no dale tranquila dale tranquila la casa autosustentable igual puedo decir que es una idea de padres y no es mía pero y también puede quedar medio en pose pero no sé yo creo que pienso mucho en animación y todo pero no agarro un software de animación ni loca o sea no lo hago pero no tengo photoshop en la computadora yo tengo una computadora sin nada nada de memoria que nada más escribo en la nube y nada más o sea que imagínate que no veo todo lo que hay en el mundo y escribo 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 pero no tengo mucha sabiduría de programa pero no sé cómo conviven conviven maravillándome de que existan los efectos especiales más grandes del mundo y que nada más quiera volver a ver el cielo de guanchín o una cosa o una bipolaridad y si hoy viene alguien y te dice bueno tomá acá tenés toda la plata que necesites no vas a tener ninguna limitación tecnológica te damos el tiempo que quieras anda guanchín si querés escribir lo que vos quieras todo completo ¿por dónde pasa tu historia ideal? ¿qué guionás? ¿por dónde te imaginas que va el proyecto? yo tengo ganas de escribir una historia que no es tan cara que trata de una mujer con un tiro en la cabeza que vuelve al chilecito después de 50 años a firmar unos papeles por una finca que quedó como acéfala y tiene que ya firmar porque los hermanos le están pidiendo que vuelva y que firme y es la historia de una mujer que se pegó un tiro por un amor no correspondido a los 19 años y la madre la mandó a vivir a otro país para que no muestre la vergüenza en el pueblo de haberse pegado un tiro por un hombre esa historia escribiría que es un largo muy difícil porque tiene una protagonista anciana que no es muy interesante de ver para el mundo o no tan tan atractivo pero sería la historia de contaría o una serie de suspenso en chilecito también sí esas son las dos cosas que me gustaría escribir escribí hace un tiempo y está como en desarrollo ahora una serie de ficción sobre un caso policial en La Rioja y esa serie está en desarrollo la escribí con alguien o sea la escribí para un productor de Estados Unidos y eso está por verte y nada son como las historias de chilecito que ahora me llaman la atención pero nunca se sabe o sea es que quiero preguntarte como un ping pong de algunas cuestiones puntuales y la primera pregunta era un lugar en el mundo pero ni te lo pregunto me parece que ha quedado clarísimo cuál es tu lugar en el mundo sí es mi lugar en el mundo sí sí no no hay nada que decir y por qué ahí me pongo más en Riojano capitalino quizás en esto no sentís porque ibas a decir algo porque ibas a decir algo iba a decir algo hay algo que los chileciteños tienen de amor hacia chilecito que en otros lugares no se ven pero que quiero decir hay esta cosa hace 17 años vivís en Buenos Aires y las 3-4 historias que decís como que te gustaría desarrollar están vinculadas ¿qué tiene chilecito? ahora que lo ves con cierta distancia de haberte ido tengo un amigo de la secundaria que va a decir que soy una melancólica porque siempre me dice eso que siempre está en el chilecito no yo lo que lo que tengo con chilecito es que quiero que todo el mundo conozca eso no sé si va por no creo que alguien vea eso que veo yo siendo de de Buenos Aires pero hay algo como muy mágico y yo le veo como el realismo mágico a chilecito como que vos estás viendo algo pero por debajo pasan un montón de otras cosas eso siento igualmente estoy segura que en La Rioja también me pasaría lo que pasa es que yo en La Rioja fui muy 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 poco siempre por algún proyecto siempre por imágenes sociales siempre fui por esas cosas pero no fui como de ir mucho entonces me pasa eso a mí me parece hasta mágico el urquiza que va de Buenos Aires hasta chilecito esa cosa que dura 18 horas como que o sea no soy ni idea fui en avión nunca fui en avión estos 17 años a chilecito o sea a La Rioja que hay algo como de todo ese proceso medio como épico viste como lleno de obstáculos que me genera como algo muy como una aventura no yo creo que lo que hay puntualmente creo que lo que me pasa con chilecito tiene mucho que ver con la idealización y con que es muy lindo y con que es de famatina está ahí todo el tiempo mirándote como que hay algo que es muy fuerte pero creo que a cualquier persona le pasa con La Rioja no sé es eso aprovecho y te hago dos sí dos o tres sí 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 ¿quién es tu referente audiovisual? no no tengo uno tengo un montón Almodóder es uno muy importante me gusta mucho Wong Kar Wai me gusta mucho Kim Ki-duk que son coreanos me gusta mucho Patricio Guzmán que es un documentalista chileno me gusta algunas cosas de Iñarritu me gusta mucho Cuarón no sé no hay como muchas cosas no sé también hay alguna gran pata en la literatura Margarita Duraz no sé Virginia Woolf no hay una sola parte y aparte tengo un problema que es soy por etapas en general en todo en todo eso sí yo soy terrible con la gente con los libros con todo con lo único que se permanece podríamos decir que lo único que permanece es el guión chiletito digo hay dos o tres cosas que permanece todo lo demás es como muy fluctuante el famacín el famacín más pesada pero sí eso como que no no sé si tengo un referente bueno Almodóvar se mantiene igual pero pero después no hay algo a ver y también pensaba en esto recién hablabas de documentales ¿hay alguna lucha con la que te sentís identificada o algo que quisieras narrar desde el guión que te gustaría porque si no yo en esto yo quiero dejar una huella en esto porque el tema me interesa desde documental no desde documental o sea no tengo algo yo así tan pensado no hay algo como que me que me importe puntualmente o que lo esté pensando siempre como que las cosas que me interesan hoy se ven representadas en los guiones ahora tengo un proyecto que la semana que viene va a estar en un festival todo virtual muy difícil que es un guión propio que es sobre un corto que trata de la amistad como forma de salvarnos en el fin del mundo no pensamos en el coronavirus pero lo vino con manillo al dedo y eso sí me interesa como hablar pero es un tema no es una lucha no hay como algo que tengo muchas muchas ideas y muchas las cosas que escribo últimamente tienen que ver con violencia de género o la presencia de la mujer en distintos roles de la sociedad pero creo que es algo que es necesario no sé si se haría un documental sino que esto reflejar siempre esa presencia y aparte mucha gente me empezó a buscar porque soy mujer o sea guionó proyectos de esos temas justamente por un pedido entonces sí ¿y dentro del cine el rol de la mujer hoy cómo lo ves del cine del guión de la producción y del guión siempre hubo un poquito más de guionistas mujeres que directoras mujeres porque es como un rol más el hombre necesita resaltar menos en el guión que en la dirección o sea el hombre le cuesta que la mujer resalte en la dirección pero pero creo que que de a poco se habla tanto del tema y empujamos tanto que eso empieza a cambiar me parece que 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 hay muchos hombres tratando de hablar de temas de mujeres para agradar y eso es un problemón pero no tiene que ver con la presencia de las mujeres sino que nada están tratando de hablar de las cosas que les importan universales y eso ese es un tema que está como en boca de todos pero preferiría que esté una mujer hablando de eso que un hombre tratando de también ocupar ese lugar pero sí no es un no es un un espacio eh muy representado por las mujeres todavía falta un montón pero bueno lo último tengo mensaje que Janina me pide que te pregunten ¿en qué festival vas a estar? que estabas contando recién eh voy a estar en Anestí que es el festival más importante de animación era uno de mis sueños ir a Francia se festeja en Francia se festeja imagínate porque para mí era un festejo se hace en Francia todos los años y yo siempre quise ir pero nunca tuve un proyecto para ir o sea nunca nunca participé con algo muy activamente y este año presentamos en enero y quedamos con un cortito muy chiquito pero muy lindo yo soy la vianista y Florentina González que es una amiga es la directora y y va a ser virtual se llama Festival Anestí pero bueno era así la zona que viene Luz yo te agradezco muchísimo por el tiempo muchas gracias a toda la gente que estuvo también del otro lado mandando muchísimos mensajes leímos lo que pudimos igual todo esto va a quedar subido en las plataformas del canal así que lo van a poder ver después le agradecemos mucho también a Martín que ha trabajado muchísimo en toda la parte técnica y a la gente de Osular y a la gente de Unlar TV así que a todos muchas gracias Luz muchísimas gracias un placer haberte conocido en mi caso personalmente más allá de todo lo que estuve viendo en estos días un gusto muchísimas gracias a todos a Antonella a Martín a todos por haberme convocado me gustó me puse nerviosa pero me gustó no se notó y saludos saludos a Chilecito obvio a mis amigos a mi familia saludos a mis aijados que están allá haciendo cuarentena allá saludos a a los riojanos que quiero mucho y que nada que pueda encontrar una excusa y una forma de salir de Buenos Aires y seguir pronto Luz muchas gracias a todos ustedes también muchísimas gracias gracias a Martín por la parte técnica Antonella Paulina a toda la gente que nos ha ayudado a Osunlar a Unlar TV el próximo jueves nos vamos a encontrar nuevamente para seguir charlando aquí en esta plataforma a cuidarse mucho y a respetar la cuarentena espero que hayan disfrutado de este programa que les haya gustado les invito a encontrarnos por nuestra página web www.unlartv.com.ar y también por las redes sociales estamos en Facebook Twitter Instagram YouTube y en todas somos Unlar TV para mí ha sido un placer compartir hasta ahorita con ustedes la próxima semana ya estaremos con el equipo completo a full de toma nota con todo el equipo de Unlar TV y bueno espero encontrarlos del otro lado de la pantalla el próximo miércoles a la una de la tarde por Canal 9 nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!